Y si, no lo podes casar a nadie, te la pongo y te la dejo, lejos de teléfono, se te ve lo gil, como descansa hasta morir, le opite a vos, eso loco, en serio, parece su mala, la toa que te pedico justo en el medio, la cara pico y pa' la fanta, pa' acá le matamos, pula, mami, como la gata, duque, te estamos quedando, que va a ver, paso, paso, la casa, yo no tengo, aquí está guacho, me dedito, puro, que no está andando, porque no siento, ve, que no puedo, eso son personas, yo no siento eso, no siento eso, no siento eso, no siento eso, no siento eso. Es mejor no tener amigos, que tener miles de enemigos, por eso ando solo pa' todos lados, y la espalda siempre me cuido, calladita y sin hacer ruido, si te la buscabas a acostar, hay rumor de guerra, Ustedes saben que vivimos en guerra Taylor, el papá de todos ustedes, sí, guau, guau, ey, La calle verdadera, en mi canción es la relato, si la envía matara, te hubieras muerto hace rato, hicimos la de los perros y terminó siendo alto gato, se ve que tanta merca le hizo perder el olfato, no me digas, busca fama, que tan distinto no somos, si cuando vos empezaste, también le tiraste a todo, me cago de la risa, si te escucho hablar de plomo, el fantasma en el video, casi se da un tiro solo, le tiró al elegante, pero grabó con él, criticaste a crónica y fuiste al programa aquel, dejó tirado al álogo y después volvió con él, le tejí y morde la mano a todo el que le da de comer, quería conocer una villa y pa' mi barrio te llevé, quisiste motra al fierro y yo te apadriné, es más, con mi familia te senté a comer, que habla de código, si es lo que menos tenés, el guachinza es el tumbero, pero, ¿qué calle tiene? fue cantar a la villa y el lucas le cobra a los nenes, el guachinza es el tumbero, pero, ¿qué calle tiene? deja de flashear de barrio, ferroviario, se que en los tres, dice que el que le tire, un chaco se va a llevar, flashe a tumbero y fue relleno hasta en el marginal, en el tema de los perros, fuiste vos quien quiso estar, hace memoria y acordate, quien pidió para grabar, sos un pocho doble cara, sos no va con mi sistema, lo chamuyate al feni pa' que me baje el tema, está bien yo le tiré al coto, ese fue mi problema, vos sos Gonzalo o el polino de toda la escena, vos te escuchas los trans, esas fantasmas y los guachines, soñé con ceñigo y pareces el coco vaciles, yo te nunca he robado, diría mi hermano de Chile, nunca tuviste un hecho, no le mientas a los pibes, me cansé de pedirle consejo, eso dijo en un vivo, guacho te diste vueltas, yo pensé que era mi amigo, yo no soy interesado, usar la gente no es lo mío, estos son tus consejos, te pensás que yo me olvido, ahora boludo bolos, en que el talón es ese ranchito, acá lamentamente la música boludo, muy muy pozo, yo los conozco a todos boludo, los conozco a todos, a todos ya, conocí a todos, a Cali y Maxi, si te da la oportunidad de grabar, que se yo con eco, y sabe que, que esos guachos son giles boludo, pero tienen buenos números, y capaz que te pueden, capaz que te pueden hacer crecer, para saber que, que te choque el día de mañana, hasta el desi, te diré siempre pelotudo, esa voz, si te va con Cali y Maxi, si te va con Cali y Maxi, si te quiere decir, corte, voy a anotar, voy a la correda de nada, porque yo te hice, soy un poco, yo te hice un pan de show, y yo tranquilamente le podé decir, si yo lo sabía, entonces yo no sé, porque vos sos un hib, no te digo, vos sigas tan hib, sé que debo, las cosas buenas, me entendí, bueno, agarre vuelo, y saque el pecho de nuevo, porque vos sos un hib, corta, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, el puto tiene conchita, le gusta pelear con mujeres, si eres quien tocar a la familia, para hacerte daño, entonces por qué amenaza un nene de 13 años, no es que bancar con hecho, lo que diga con tu boca, hasta el mal de calle sabe, la familia no se toca, dice que yo era un papel o guacho, que hipocresía, cuando él le puso todos los datos de mi familia, hasta contó que yo en mi casa cámara tenía, entonces a ver, decime, ¿quién es el octivo? siquiera anuncia el tema, y ya estaba recagado, no sabía qué decir, tiró un manotazo de hogado, empezó con amenaza, saltó que consiguió un aliado, vos te dicen Timmy Turner, estás rapadrinado, a ver, ¿cuál es tu mafia? la de Windows, si me amenazas con un hacker, el personaje, a mí me chupa un huevo, que tu gente se ofenda, por meterte con la familia, voy a hacerte mierda, me decís inválido, por lo de las piernas, pero ¿quién es el cabrón que busca? que lo defienda, al principio de barrio somos todos, pero después ya vemos, que por la plata baila el mono, no se cuenta plata, delante de los pobres dice el oro, y se sacó fotos con dólares, se quiebra solo, eso no es la calle, sin disquera ni padino, el que representa el barrio, y todo lo clandestino, ustedes no me bajan, ni tirándome un hilo, atentamente la cara, del maldiente argentino, Taylor Mami, ey, y esta vez viene, dejale claro un par de cosas, ¿sí? no quieran venir, usar documentos conmigo, ese que quiero buscar fama, porque este ni que fuera, de yankee, se llama Gonzalo Nahuel, ¿sí? ¿eh? y los códigos que dice, que tiene de barrio, no lo tiene, este vago no es, porque, uno a la mitad, de no la traiciona, guacho como te da la cara, para faltarle el respeto a mi familia, después de que te abrimos, la puerta de mi casa, y te sentarte a comer en mi mesa, hasta juro, tienes más código que vos, en todo aspecto, soy más persona, y más de barrio que vos, yo soy un ejemplo, de superación, por donde me miren, ay, ¿sabes qué? los giles que van a venir, a comentar, de que soy rengo, de que no me puedo parar de mano, yo en ningún momento, la boqueo de tiro, ni de pelea, yo la boqueo, de que soy el más que rapea, y lo demuestro en cada barra, ¿sí? siéntanse con el dedo bien en el culo, San Martín lo represento yo, y no se piense que, porque tienen un par de numeritos, además me deja faltar respeto, porque a mi el respeto, no me lo falta nadie, papá es papá, ¿sí? la cara de maleanteo argentino, ¿y sabés quién te acaba de partir? uno que rapea como puertorriqueño, sentiste re zarpado, ay, si vos sos malo como decís, que soy de verdad, que estoy donde llevo un chasco, te doy 24 horas pa' que me respondás, y si no me respondés, le queda demostrado a la gente, y que vos no sos nada de lo que decís, ¿sí? así que bueno, aflojé la Netflix, tiró los pochoclitos, y agarró la lapicera, y poné la criví, que la única vez que viste un fierro, fue cuando te llevé a mi barrio, que se te salió el ojo de la cara, ¿eh? esa fue la única vez que viste un arma de serio, y acá yo te maté, pero liricalmente, atentamente Taylor, el dolor de cabeza de todos ustedes, ay, yo entro a hablar giladas, que a mí en mi barrio no me quieren, fijate que la misma gente de tu barrio, me escribió pa' contarme giladas tuyas, y en vez de hablar de mujeres ajenas, contarle a la gente, por qué le fuiste a dar batido, la casa de tu vecino, y no te digo más nada, porque te la ponen a llorar, pues yo no hablo de mujeres, no soy como vos, yo sí tengo jodido de barrio guacho, aprendelo, barrio La Catanga, donde te apadrinamos, ¿te acordás? donde mostraste la de mi primo, flaky, más presente que nunca, y yo jamás te voy a nombrar a alguien, que se te murió lo tuyo, ni te lo voy a sacar en cara, decir a Panarrabi que te ayude, pero de esta no te salva nadie, corta. El que atente contra mí, un taco se va a llevar, se va a querer matar, de arriba no se la va a llevar, ¿qué haces? Ladrón a cara de cubierta, pirata del asfalto, el terror de las rutas, mata a gendarmen, cansado a raza, tiro con la gorra, ojera patrullero, kiki, kiki, talibán, calificado, nunca tentativa, coche bomba, sangre israelí, ¡vamos!